Vamos con Gerardo Moreno Valenzuela, adelante Gerardo Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirrín, es un gusto poder saludarlo Déjeme comentarle que la Confederación Patronal Mexicana presentó en Sonora su programa Guardianes de la Constitución el cual es un observatorio ciudadano que verifica y da seguimiento al trabajo que realizan en el Congreso Federal y los Estados para que las decisiones legislativas no violen la Constitución Mexicana José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex, aclaró que ya hubo cuatro intentos de violentar la Constitución sin el proceso adecuado que son la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, la ley que busca ampliar por dos años el periodo del presidente de la Suprema Corte y la reforma en materia de telecomunicaciones, las cuales dijo ya están en proceso de impugnación detalló que la Constitución desde que se creó ha tenido más de 800 modificaciones pero cada una debe ser aprobada por mayoría calificada en el Congreso que son las dos terceras partes y luego ser ratificada por la mayoría de los estados no por leyes aprobadas por mayoría simple como los casos anteriores por eso dijo crearon esta propuesta para defender la Constitución ya que se anunció que también se presentarán 18 iniciativas nuevas de reforma a la Constitución del país por eso dijo el llamado es a los ciudadanos a registrarse como guardianes de la Constitución en la página de Coparmex en el caso de Sonora reconocieron que existe un riesgo que se aprueben leyes que vayan en contra de la Constitución local ya que en el próximo Congreso habrá mayoría de un solo partido y de sus aliados por eso como Coparmex estarán atentos a todo lo que pase y de ser necesario se hará también un observatorio de guardianes de la Constitución local así lo aseguró el presidente de Coparmex, Sonora Norte, Kurt López Portillo que el día de hoy tomó protesta como presidente de este organismo empresarial ese es el reporte que le tengo esta tarde maestro, muy buen día gracias, gracias, muy buen día, muy buena tarde Gerardo Moreno Valenzuela